¿Qué es la probabilidad de los tipos a corto? Lo que dicen los tipos a corto es que prácticamente la probabilidad ha subido un poquito, pero está cerca del 50%. Ahora estamos viendo que empiezan a descontarla con más fuerza. Yo creo que más que la propia subida, que no tiene impacto, es cómo van a reaccionar los tipos a largo plazo después de esa subida, ¿no? Porque si van a empezar a descontar una subida muy intensa y eso sí puede hacer daño, por ejemplo, a países de América Latina o donde estamos viendo, sobre todo Brasil, mucha tensión, si la reacción es moderada, pues no creo que vaya a ser determinante para los mercados. ¿Qué es la Reserva Federal? Que provoquen una recaída, que es posible, ¿no? En una economía todavía débil y altamente endeudada. En el caso de Europa, el principal objetivo es la inflación y el objetivo es el 2% y la inflación subyacente sigue por debajo del 1% y muy por debajo de lo que el BCE había estimado que iba a suceder y luego la tasa de paro sigue en el 11%, muy lejos de un nivel razonable y lo que se ha conseguido el BCE es bajar los tipos de interés a niveles bajos. Yo creo que el BCE está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que la política monetaria por sí sola no es capaz de sacar una economía de una crisis de deuda y de estancamiento secular. Yo creo que hay que activar la política fiscal y sobre todo donde hay margen. España tiene que hacer un ajuste fiscal el año que viene, por lo tanto no tiene margen. Pero Alemania y Holanda, países con alto superávit por cuenta corriente, pues evidentemente que tienen margen para hacer planes de estímulo. Por ejemplo, esta crisis de los refugiados en cierta medida es un plan de estímulo. Si se organiza bien va a aumentar el gasto, va a aumentar la población y si consigues canalizar a esa gente hacia el mercado de trabajo, pues veríamos grandes estímulos donde de verdad hay margen para hacerlo en el centro de Europa y luego el plan Juncker que ya está operativo creo que tiene demasiadas limitaciones. Deberíamos ir a un plan Juncker más contundente con inversión pública incluido y bien seleccionado. Sobre todo para todos los seguidores de Bolsa Manía que tienen un interés ya declarado por la economía y por los mercados, lo que les va a dar el curso es una visión global. Van a tener cuatro o cinco herramientas básicas para comprender bien cómo funciona la mecánica del ciclo, cómo funciona la inflación, cómo funciona la política monetaria y la política fiscal. Entonces, en vez de ser demandantes netos de información, van a tener capacidad de criterio propio cuando interpreten esa información. Y luego hay componente, bueno, hacemos una entrevista con Enrique Iglesias sobre globalización, con Milo García sobre tecnología y revolución tecnológica. O sea, el curso tiene la base teórica básica muy accesible y luego una visión global de qué está pasando en China, en la India y qué pasa en el mundo en este momento.